Hola, seguimos con el punto bajo. Muy bien, aquí ya tejí mi nuevo corredizo y mis 10 cadenas. ¿Qué es lo que sigue? Voy a subir con una cadena. Ok, esta cadena, ya la doblé poquito para que no se pierdan, es la que me ayudó a subir. Si yo no subo con esta cadena, mi tejido de esta parte va a quedar muy feo, entonces es necesario esa cadena. Lo siguiente que vamos a hacer es insertar el gancho por la décima cadena que era, la décima. Esta era la décima y esta es la onceava que tejí para subir. Voy a insertar mi gancho por ahí. Ahora voy a pasar con ayuda de mi gancho el estambre. Ya tengo dos. Ahora tomo estambre y lo paso por el medio de los dos. Uno, dos. Ese fue mi primer punto bajo. ¿Ok? Vuelvo a hacer lo mismo. Inserto mi gancho por en medio de la cadena. Tomo estambre, ya tengo dos. Paso, tomo estambre y paso por en medio de los dos. Ese es mi segundo punto bajo. Entra por cadena, saca estambre, ya tengo dos. Tomo estambre con mi gancho y paso por en medio de los dos. Ya tengo tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ya terminé mis diez puntos bajos. Subo con una cadena y volteo mi tejido para seguir trabajando. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora en lugar de insertar por cadena voy a insertar aquí en medio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Y el último. Diez. Listo. Aquí cierro con una cadena y corto. Ok. La nomenclatura de esta es nudo corredizo. Voy a hacer cinco cadenas nada más para que logren apreciar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ok. Subí con una cadena. Si recuerdan. Y esta nomenclatura es la nomenclatura es la siguiente, es una X sobre cada cadena. Subo con una cadena. ¿Ok? Entonces, esta es la nomenclatura del punto bajo. Y en algunas revistas la abrevian así. Una P, un punto. Y una B, un punto. O otras lo abrevian así. Y otras lo abrevian así. Entonces, esta fue la puntada del punto bajo.